Muy buenas, suscriptores de Edito, ¿cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? Y chicos, hoy venimos con una reacción de esto que viene siendo por mi nombre de Duco Fit Club Hats, el bueno de Club Hats, eh, Shot by Balby, como tenía que ser, eh, y nada chicos, hoy no estamos en directo, pero normalmente estamos en directo en cada, eh, reacción, lo hacemos en directo, eh, hoy por temas de tiempo y porque hace rato reaccionamos a que ha en directo, pues, eh, decidí grabarlo y después ya subirlo, pero chicos, vamos a darle, vamos a darle a esto que viene siendo, eh, por mi nombre de Duco, estamos, estaba esperando a que se acabara el modo estreno para grabarlo, ahí, güey, eh, uno se acostumbra a estar en directo y no cagarla y pasa esto cuando grabas, como ven aquí está, por mi nombre, también el Coscu, está por ahí, eh, el Stax, vamos a ver si ya se acabó el modo estreno, sí, la canción Anestesia Audiovisual, vamos a darle, vamos a reaccionar, dejen silencio un poco mi teléfono porque luego en las reacciones ahí está sonando todo el rato, vamos a darle, FDK, buena máquina, eh, por lo que escuché en el preview, Duco ocupó una voz como, como más tranqui, no usando mucho autotune, como que todo el rato así, ¿saben? Me recuerda un poco a, como de repente rapé este CRO, el CRO, me gusta. Me gusta cómo manejan así de repente los trappers, sé que a lo mejor es como muy sencillo, pero el tempo y agarrarse como a ese, a ese, a esas palabras como, hay gente que no le gusta el, lo que hacen a veces los raperos que como que ocupan eso muy metódico, pero pues a mí me encanta, como que queda muy bien con la base. Ya quería un tema de Duco así, OG times, con no tanto autotune, con un tema, eh, más bajito, no explotándolo, más escuchar barritas, escuchar su flow, que es lo que me mamó de Duco desde el principio, desde las batallas, su flow era otro en el grupo. Por cierto, el video, 10 de 10, Facu, la estrella Valve, es parte de la escena del trap, o sea, ya para que en la escena del trap, un representante, sea Facu Valve, Bizarrap, 0800, dice su, icónica, icónica escena, eh. No sé, ahí no me agradó como entró la base, con que él no acababa de terminar de rapear, y entró de repente ahí medio raro, pero no, el Duco, pocas canciones no me gustan de él, pocas, y son las de, unas que hacía como de reggaetón, hasta eso tiene buenas canciones de reggaetón, bro, ¿Qué? O sea, es un genio de la música el Duco. Porque, añadiendo al comentario pasado, este Duki, Easy A, toda esta camada de trappers que venían del freestyle, su manera de hacer canciones, es ponle una base, yo freestyleo encima de ello, las cosas que me agraden las voy a anotar, o si no, ponle a grabar y te tira un temón, bro. O sea, what the fuck, what the fuck. Sigamos. Wey, esta cancioncita con un, con unas bocinas, con un bajo, que sientes como te tiembla la cara, esos son buenos conciertos, buenos conciertos. Lo peor es que es un tema relativamente tranquilo, eh, relativamente. Un Mercedes, un Meche. Ay, el Duco, si no está sacando tema por semana, mínimo sí está sacando cada dos semanas un tema. Y es por lo mismo que les comentaba, que él, eh, a lo mejor su forma de escribir es más, más rápida, digámoslo así. Y ahorita en cuarentena, si te han, o sea, yo creo que están full, eh, trabajos. Pookie, eh, toda esta gente en el, en la escena del trap, que ahora es más fácil hacer la música. No solo necesitas un computador, una tarjeta de sonido, un buen micro, y hasta eso, ni un buen micro, y haces tremendos hits, eh. Nice. Me recuerda un poco al estilo de Rocktop, de Kit Keo. Pero nada, chicos, no sé qué les pareció a ustedes, a mí me encantó. Un estilo diferente a lo que nos estaba trayendo el Duco. Eh, como más tranquilo, como más chill, pero sí pegándole al trap, no pegándole tanto al rap como en EO, EO. Eh, no sé qué les haya parecido a ustedes, déjenme en los comentarios. Gracias por estar viendo este video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, que están aquí. Eh, lo full en todas mis redes sociales. Y nada, chicos, ya estamos a nada de llegar a los 7000. Yo había puesto la meta de llegar a los 7000 antes de que se acabara el año. Y, pues, faltan cuatro meses y ya vamos a llegar. Así que muchas gracias. Eh, nada, lo re amo, lo re quiero. Y nos vemos en otra. Adiós.